Hola, gente. No sé cómo empezar haciendo este video, pero... Un caso que tengo una mala noticia. Ayer se murió Colita, que sería el hermano de Colincho, que sería el perro que me quedaba. Uno quería hacer una especie de homenaje como hice cuando... Cuando Colincho se escapó. Y nada, ¿y cómo falleció? O sea, hace dos meses el perro venía enfermo mal. O sea, como que no comía. Para comer le teníamos que dar como una pipeta de agua también. Ni se levantaba. O sea, ni siquiera podía hacer esto con la cabeza. Y encima ya le peleaba para respirar. Al último de todo, ya cada vez que respiraba así, aún... Y yo quería hacer un video con el perro. O sea, yo dije, ya fue. Sale video en HD con el Colita. Pero como que no daba para, o sea, tenerlo de frente a la cámara. Y que esté agonizando. Así que bueno, ayer, el 2 de agosto del 2011. Vengo de la escuela. Y mi hija me cuenta así, tipo como que llorando o algo así. Que el perro había muerto a... en esa mañana. Porque estaba dando suero y entre otras cosas. Y la verdad que yo no sé si... o sea... No... Creo que era lo mejor para él. O sea... Porque para estar vivo... o sea, viviendo así... No se pudo ni mover. A la noche no dormía. Le costaba respirar. Cada vez que tomaba agua como que la vomitaba. Supuestamente la enfermedad era de que se le agrandó el corazón. O algo así. Y los pulmones se le llenaban de líquido. Y tenía una inflamación en la garganta. No sé, caso que estaba... Yo he hecho mierda el perro. Voy a extrañar un montón a... Colita y Colincho, ya que... Bueno. Fueron como mis hijos. Prácticamente. Fueron lo que yo decía... Cuando era chico. No voy a extrañar un montón, obvio. O algo que no estoy tan triste como cuando se escapó Colincho, ¿no? Porque Colincho, quién sabe qué le pasó. Yo sé que Colita hasta el último momento estuvo siendo animado por todos. Ya la última noche antes que se lo lleven al veterinario. Cuando lo iban a internar. O sea, dormió conmigo en la cama. Acá tengo el video. O sea, me desperté. No estaba. Dije, ¿dónde está este perro? Bajé por todos lados. Vengo acá y se acosté a mi cama. La primera vez que viene a mi pieza, ¿viste? Y se acosté a mi cama, no sé por qué. Y bueno, me acosté al lado de él y me quedé durmiendo unas horas. Después vino mi viejo a pasar a buscar y bueno. Después lo saludé la noche. Y al otro día me dijeron que se murió. Y lo enterramos en el patio de la casa de mi abuela. Pero bueno, fue un buen perro. Que en paz descanse. Bueno, gente, saludos. Perdón por hacer un video así, porque seguramente venía haciendo videos de humor o algo por el estilo. Pero, o sea, yo lo tengo que hacer, o sea. Lo necesito hacer. Igual lo mejor para el perro era que esté del otro lado, que se yo. En el paraíso de los perros. O en paraíso, ni idea. Pero bueno, o sea. La muerte es una vida que va. La vida es una muerte que viene. Así que. Mucha gente. Gracias. 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 Olida. Olida. Me amigo. Por suerte no pude acariciar, no pude despedirme porque ya sabía que le iba a pasar eso y la verdad que eso murió de una forma tranquila, como cualquier otro Superman lo haría, así que nada. Nos voy a extrañar de los dos Muchisimo Ahora a quien voy a acariciar cuando salga al patio A quien voy a esperar cuando tengamos de viaje y todo eso A quien me va a mirar con carité Bueno gente, chau Antes voy a poner Nostalgico O melancólico Música